Vamos a continuar con esta segunda parte del capítulo 9, tratando de interpretar todos los conceptos de memoria virtual. Y habíamos visto en la clase anterior que los algoritmos de reemplazo o de sustitución son necesarios porque no hay más marcos libres, entonces hay que reemplazar algún marco que esté ocupado por una página, ya sea una página del proceso actual o del proceso que necesita la página esta por la cual se produjo un fallo de página, o una página que sea pública, es decir, un marco que sea de cualquier otro proceso. En los dos casos hay que decidir entonces cuál es la página víctima y desocupar ese marco de página, llevarla hacia el disco si la página fue modificada y entonces cargar la nueva página trayendo del disco. Es decir que en algunos casos la cuestión es muy seria porque hay que hacer dos operaciones de entrada-salida. Una de salida escribiendo la página que ha sido modificada, esa página como víctima, escribiendo en el disco y otra, una vez que ya se ha hecho lugar, traer la página nueva que produjo el fallo de página sobre ese marco de página. Los estudiosos, los investigadores, se han puesto a trabajar respecto de cuál sería el mejor de los algoritmos de manera que no lleve a sucesivos fallos de página. Por ejemplo, el algoritmo que vimos en la clase anterior, que es el algoritmo FIFO, va a reemplazar la página más vieja, pero no es garantía que la página más vieja ya no se la vaya a usar. De acuerdo al principio de lo que le diera referencia, algunas páginas son demandadas así por secuencia, por tiempo, entonces por ahí no conviene sacar una página que ha sido usada o referenciada, digamos, como la primera vez, solamente con una marca de primera vez. ¿Por qué? Porque durante el tiempo luego que fue cargada, capaz que fue demandada otras veces, pero el algoritmo FIFO no lleva control de que esa página ha sido demandada de nuevo, sino directamente la marca como la primera ingresada. Entonces, bueno, los investigadores, trabajando sobre un fenómeno que veíamos en la clase pasada, es respecto de la anomalía de Bellady. Este señor se puso a investigar que va contra todo sentido común el hecho de que aumentando el número de marcos asignados a un proceso, en vez de bajar el número de fallos de página, sube aumentando el número de marcos asignados al proceso. Y trabajando sobre esa anomalía, ellos se pusieron a pensar respecto de un algoritmo que sea el óptimo, es decir, el que después de producir un fallo de página y un reemplazo, tenga la menor cantidad de fallos de página a continuación. Y el mismo ejemplo que se ha tomado para representar la cantidad de fallos de página que llevaba FIFO, ahora vamos a usarla para mostrar un algoritmo llamado óptimo. Se trata de que, entonces, se sabe con anticipación la cantidad de referencias o el tren de referencias que van a venir, digamos, de páginas que se van a demandar. Sabiendo, entonces, cuál es la secuencia de demanda de páginas, entonces, lo que vamos a hacer siguiendo este tren de referencias es, habiendo cuatro marcos asignados para un proceso, cargamos estas páginas, uno, dos, tres, cuatro, los cuatro marcos libres. Entonces, a continuación, demanda la página uno, la página uno ya está cargada, la página dos ya está cargada, demanda la página cinco. Cuando demanda la página cinco, entonces, esa página cinco no está cargada, por lo tanto, hay que elegir una página víctima de estos marcos que están cargados con estas páginas y desocuparlo. El algoritmo óptimo lo que hace es pararse en este punto y mirar hacia adelante y observar cuál es, dentro de las páginas que están cargadas, es decir, las páginas que son candidatas a víctima, cuál es la página que se la demanda al último. Entonces, parado sobre el cinco, veo que la página uno se la demanda inmediatamente, la dos un poco después, la tres un poco después, y la cuatro, dentro de las cuatro candidatas, es la que al último se la demanda. Entonces, el algoritmo óptimo dice, la cuatro tiene que ser la página víctima, por lo tanto, sale la cuatro e ingresa la cinco. A continuación, bueno, se demanda la página cinco, y, no, perdón, a continuación entonces, de cargar la página cinco, sigo. Entonces, la página uno ya está cargada, la dos también, la tres también, la cuatro es la que acaba de salir. Bien, la cuatro entonces, parado en la cuatro, yo es la página que yo quiero hacer que ingrese, me fijo hacia adelante, y bueno, la página cinco es la que se demanda inmediatamente, no tengo más referencias para adelante, entonces considero en el orden FIFO que han ido entrando, bien, que la página uno, por ejemplo, no va a ser demandada, la dos, la tres, cualquiera de esas en adelante podría haber sido candidata, pero bueno, aquí se le elige por FIFO a la página uno como la víctima. Así que, el algoritmo óptimo, entonces, dice que va a reemplazar la página que va a tener una referencia lo más lejano posible. La más lejana esa la va a elegir como víctima. Claro, esto es un algoritmo óptimo porque tiene solamente seis fallos de página cuando, con cuatro marcos, la misma demanda tenía diez fallos de página. Ocurre que esto es un algoritmo teórico, no es implementable. ¿Por qué no es implementable? Porque, bueno, nadie sabe exactamente qué referencias de página vamos a tener hacia el futuro. Esto sería equivalente al algoritmo SJF de planificación de CPU, diciendo que va a ingresar a tomar la CPU aquel proceso que tenga la ráfaga de CPU más corta. Pero, bueno, no se puede saber cuál es el proceso que tenga la ráfaga de CPU más corta. Lo mismo aquí, no se puede saber cuál es la secuencia de demanda de página que va a haber en el futuro. Así que, bueno, simplemente sirve el algoritmo óptimo como un comparador, es una regla patrón, un algoritmo patrón, en cuanto a que podrán evaluar los algoritmos en base, si se acercan o no, a este algoritmo ejemplo o modelo que es el algoritmo óptimo. Acá hay, de nuevo, otra secuencia que después pueden verificarla, pero, bueno, a ver, vemos que se carga la página 7, la 0 y la 1 en los tres únicos marcos que hay asignado para el proceso. Luego me demanda la página 2. La página 2 no está cargada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dentro de las páginas víctimas 7, 0 o 1, parado en la 2, me fijo hacia adelante y veo cuál es la que va a ser demandada lo más lejano posible. Entonces veo que la 0 está inmediatamente, la 3 que no está entre las candidatas, la 0 de nuevo, la 4 no está entre las candidatas, la 2 no está entre las candidatas, la 3 no, la 0 no, la 0 ya ha sido llamada aquí, así que, por lo tanto, no va a ser sacada, la 3 tampoco, la 2 tampoco, la 1. La 1 es una de las candidatas y está bastante lejos. Sin embargo, todavía falta que marquemos la 7. Así que, fíjense, para adelante, la página 7 es la que más lejano va a ser demandada a partir de que se produce fallo de página. Entonces, la candidata a salir es la página 7, sale la 7 e ingresa la 2. Luego, entonces, aparece la 0, está cargada, la 3 no está, parado en la 3, me tengo que fijar para adelante, dentro de las páginas candidatas, 2, 0 o 1, cuál es la más lejana. Y así, entonces, voy a usar un algoritmo que resulta en tener la menor cantidad de fallos de páginas posible. El algoritmo LRU es el que vemos aquí a continuación. Es una variante que, en vez de mirar hacia el futuro, mira hacia el pasado para ver el comportamiento en el futuro. O sea, es un poco, quiero ver los antecedentes que tienen estas páginas para atrás, y eso es más o menos el comportamiento que van a tener en el futuro. Así que esto, como que fuera una especie de aproximación hacia el algoritmo óptimo. Se trata de elegir la página menos recientemente usada. Esto, tal cual, como está en la traducción, quiere decir que, mirando hacia atrás, yo tengo que ver cuál es la página, dentro de las que están cargadas, cuál es la página que hace más tiempo no se usa. Por eso dice, la menos recientemente usada. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cuatro marcos libres para el proceso. Se cargan, aquí está la secuencia de demanda, se carga en la página 1, 2, 3, 4, en estos marcos. A continuación, me piden la página 1. La página 1 está cargada, pero como la página 1 está cargada... La página 1 está cargada, pero como la página 1 está cargada, se carga en 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 la página 1 está cargada.